sean bienvenidos una vez más a turbo forston yo soy chad y continuamos con esta serie del secreto del unicornio con tin tin llegamos hasta la punta del palacio por fin mis amigos que decimos en estas túnicas ya no necesitamos pasar desapercibidos simplemente tenemos que vernos civilizados rayos ah pensé que ya no es corre vete cabrón ay cabrón como estas tengo fama mi amigo soy un más famoso de por acá de los lares no se atrevió a tocarlo después de cómo huele ya se armó jajaja ya le dijo asqueroso a ver te siga con el juego carajo tranquilos ¿ha oído mi actuación? ahí vamos ahí vamos ¿qué le ha parecido el área de las joyas señor martoc no lo olvidaré jamás jajaja si se puso como medio incómoda la cosa eh la señora se puso muy heavy desde el principio de la compañía durante el intermedio bueno ahorita vengo vamos a seguir a seguir con esa onda ¿por qué no se queda con ella? no mi amigo yo me enfrentaré a esos granujas no me voy a perder jajaja 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 ahí que cosas a ver quién está viendo venga tin tin ya se está poniendo buena la historia estamos llegando a lo bueno caramba vamos a ver me tuve que disfrazar de nuevo mis amigos porque si no me ven a topar muy rápido entramos en shhh cariño pinche paja cabrón no me puedo matar no jajaja huevo uuuu pinche pajarraco ven acá se me hace solamente pegarla eh vaya estos países donde hace tanto calor eh a ver si hace tanto calor que me dejaste me dejaste quiero saber más sobre esos pergaminos oh oh hijo de tu madre jajale abejas o moscos o no se que carajos sean a ver si me venas por aquí déjale ganar galleta vamos a dar una galleta cuando acabemos hijo de su madre me equivoqué bueno bueno estos son debilistas son debilistas eso es todo eso es todo sube 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 mi amigo ay 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 pinches mosquitos no me no me inyecté contra el no me vacuné contra el dengue mi amigo ¿sabes el tercer pergamino? mmmm para volverme eso bueno vamos a ver arriba hijo de tu madre voy a caer diablo o y ¡Mete! Eso estuvo feo. Silencio, silencio. Silencio, todo. Y ayer te va. ¡El chingo de su madre! ¡El chingo de su madre! Y ahí está. Vamos a bajar tranquilamente, mis amigos. Qué feo la vida de un malo, ¿eh? No creo que paguen lo suficiente. Aquí nos separamos, pajarito. ¡Adiós! Adiós, mi amigo. ¿Cómo te vas a llamar? Te vas a llamar Juanito. ¿Cómo no? ¡Rayos! ¡Otra vez! ¡Venga, me late esa parte! ¡Me late esa parte! ¡Será más rápido si vamos por aquí! ¡Claro, claro! Lo que usted diga, señor Tintín. ¡Opa! Me gusta esta parte de escalar. ¡Opa! Eso, pinche Tintín. ¡Carajo! ¡El alto, el siguiente, el siguiente, el siguiente! ¡Apúntale alto, hijo! ¡Oh, hijo de su madre! Casi no me agarro bien, ¿eh? ¡Apúntale chingón, mi amigo! ¡Mi chingón! ¡Ale! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Cuanto esté abajo! ¡Cuanto esté abajo! ¡Bum! ¡Ah, qué buen lanzamiento! ¡Carajo! ¡Ah, late ese automático! ¡Ja, ja! ¡Esa madre se pone sola, no hay pedo! ¡Pero me late! Eso no cambia. Eso no cambia. Esa, es hecho. ¿Por qué le interesará el unicornio? ¿Qué? ¡Adiós, adiós, 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 adiós! ¡Hola, soy el chavo del ocho! ¡No, no, no! ¡Otra vez! ¡Hola, soy el chavo del ocho! Tú ves que aquí hay un güey con un... ¡Hola, hijo de su madre! ¡Bum, bum, 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 bum! Te pegó un barril. ¡Eh, güey! Me gusta hacer barril. ¿Quién más se quiere acercar, chavos? ¡Ay, güey! ¡Pérate, pérate, pérate! ¡Vuéltate! ¡Órale, hijo de su madre! ¡Mirad qué bueno! Quería seguir siendo barril. Así es que aquí... ¡Otro con el viejito de la suerte! ¡Ya llevo once! ¡Guau! Según yo, nunca me iba a acercar siquiera a esa cantidad. ¡Ah, ya, ya! ¡Y pensar que el capitán estaba guiando ahora mismo cuando casta fiore! ¡No hagas ningún ruido, Milú! ¡Pérate! ¡Ah, tienes que ir tú! ¡Vamos, vamos, Milú! ¡No, no, abajo, abajo! ¡Tintín, tintín! ¡Ah, eso! ¡Súbete, Milú! ¡Cuento contigo, Milú! ¡Eso, Milangas! ¡Échale! ¡Ah, hijos de su madre! ¡Me espantaron, pinches! ¡Ay, hijos de su madre! ¡Ay! ¡Pinches ratas! ¡Las peores amigas! ¡Digo, enemigas de Milú! ¡Pinches ratas! ¡Pinches ratas! ¡Tengo un chingo! ¿O sea, era para esto? ¿No es nada importante? A ver, a ver, a ver si... ¡No! ¿O sea, era para eso? ¡Bien hecho! ¡Muy bien! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Bueno! ¡Fue para un cangretito playero! ¡Ah! ¿Dónde está Juanito en estas... ¡Ay, eh! En estas, este... circunstancias ¡Oh! Tenía que estar arriba A ver ¡Ah, ya voy! ¡Uy! ¡Ay, pendejos! ¡Ah, chingado! Vamos, vamos, a ver Mientras no se rompa, todo bien Ahí estoy, ahí estoy ¡Eso es Tokio! Venga, venga Vamos para arriba Este juego está muy interesante, ¿eh? Pensé que era más así como de... ¡Ay! ¡Cuánta gente trabaja en este palacio! ¡No! ¡Ya no quiero pelear! Esos güeyes tienen armas Y me duelen las balas No sé si sabían Pero las balas son mi único punto débil ¡Ah! ¿Eso es telán? ¡Oh! ¿Le tendría que pegar primero? A ver ¡Pues da! ¡Para luego, es tarde! ¡Ay, le chingas a su madre! ¿Sí se murió? De un pelotazo ¡Qué feo! ¡Qué irónico! ¡Qué horrible! A ver, a ver, a ver Ahí está, ahí está Ya lo estaba logrando Ya estaba hackeando el sistema ¡Ah, rayos! ¡Ah! Ahí está, ahí está, ahí está Ahora sí, mi amigo ¡Písale! ¡Ah, mira! Pude haber hecho acá el doble ¡Qué loco! Pero no sé Tenía que ir por la pelota Así es que Supongo que está bien Eso es todo, carajo Es que no lee la jugada chingón Sí, güey, ya lo sé No, la verdad no sabía ¡No, sí sabía! ¿O no sabía? Creo que lo estaba confundiendo Sí, yo siempre he dicho eso ¿Qué? ¡Qué intención! Jajaja, qué malabro O sea, si le pego a ese güey A ver, vamos más arriba Se puede, ¿no? No, no se puede más arriba ¡Mucha, qué malabro! La vida es un riesgo, carnal ¡Eso! Te lo dije, te lo dije La vida es un riesgo ¿Qué? ¡Sáquese, mijo! ¡Ja, ja! ¡Te viniste a meter! ¡Qué buena jugada! Maravillosa jugada, mis amigos Lo hicimos juntos ¡Lo hicimos! ¡Lo hicimos! ¡Sí! Me voy a llevar a estos ladranitos Ahora sí me dejaron llevármelos Opa, opa, opa ¡Opa! Mira, justo... ¡Ah, no alcanzan mis de estos! ¡Maldita ser! Este güey sí me... ¡Chingón a su madre! ¡Y! ¡Oye, este güey hace contrapeso! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó ahí? Me están haciendo quedar mal, ¿eh? ¡Ay, con ese mal de peso! ¡Ay, cabrón! Sentí mucho miedo, ¿eh? ¡Me libraré al fin del barco! Ahí está ropa ¡Oh, oh! Pues no lo hice como quería Pero funcionó algo, ¿no? Ahora sí No, no, no Es de este, es de este ¡Qué tonto, qué tonto! ¿Qué estoy haciendo, muchacho? ¡Muchacho! Suben, suben, mis amigos ¡Otra vez! ¡Mi parte favorita de hacer esto! Una, y dos, y tres, y cuatro, y cinco, y seis, y siete, y ocho ¡Venga! Spider-Man Spider-Man Siempre en algún juego Tengo que hacer alguna parte tipo Spider-Man ¡Mira sus patitas placas! ¡Quintín! Un poquito más acá de chamorrito Trabajo en los gemelos, mi amigo Písale Mientras lo hagas chido No hay problema Vámonos, paps Aquí se escuche una flautiqui, ¿eh? Esto es llegar bien Vámonos Suben, suben Entramos No por la puerta Nos gusta tener una entrada más elegante Subimos todo el maldito este Ahí está, ahí está el barquito ¿Qué pasó, mi amigo? ¿Cómo estamos? Ah, chinga ¿Quién te lo prestó, mi amigo? Dice No se te vaya a clavar un vidrio Me vivaste para allá Ah, ¿sí? Milut decide esto Milut es el bueno Soy imperdista, gemel Yo diría Que somos muy similares Somos muy similares Pero nos interesa lo mismo Sí saben todos Entonces Milut Milut, no seas tontito, mi amigo Lo ve Ni siquiera su perro sabe distinguirlo No chingues, Milut Cabrón Si yo Soy todo flaquito Tintín Volvemos a vernos Venga ¿Por qué no? Oh, diablos Contigo Carajo Ah, le valió madre Tintín Dijo Le valió madre Dijo Si nos morimos Nos morimos todos Otra vez Ay, cabrón Ay, ay, ay ¿Qué onda? Buenas O sea, las balas no van a activar esa madre Qué bueno que me dicen Mira, puedo ir bien lentito Echale, échale, échale ¡Qué pasito, culero! Dale, dale, mijo Dale, mijo Aquí estoy, papá Toda la tarde Aquí estaré Toda la tarde Ay, le fue Maldita sea Véngase Véngase, perro ¿Qué traes contigo? ¿Armas? ¿Ahora sí? Sigue extrañando bombitas, mi amigo ¿Viste que eso no funciona, paps? ¡Ah, hijo de su madre! Me anticipaste chingón, eh Discúlpeme, señor Por... No es cierto ¡Uy! Sentí que me moría ¿Ah, sí? Yo también tengo bombas, papu ¿Qué dijiste? Andamos... ¡Abajo, abajo! ¡Corre la res! ¡Entréguese, Alan! ¡Entréguese, entréguese! ¡Adiós! ¡Abajo de su madre! Sentí un chingo de miedo, eh Hace ratito Yo haciéndome el canchero Y de repente ¡Bum! Te me vas a morir ¡Hola! ¡Adiós! ¡Yes! ¡Venga! ¡Arriba! ¡Abajo! A ver, yo le salvé la vida, hijo ¡Qué pedo! ¡No tenga miedo, papu! ¡Venta, Milú! ¡Tíralo, tíralo, Milú! ¡Mátalo! ¡Acuchíllalo, Milú! ¡Maldita sea! Eso es todo Vamos a pinches, este... Hurtarnos esta madre Porque sí, muy reportero Muy lo que sea Pero sí está hurtando No tienes que... ¿Qué? ¿Cómo se llama? Que aplicar ladrón Que roba ladrón Tiene mil años de perdón Claro que no Espérate, ves, ves así ¿Ya? ¿Así? Ahí está Así ¡Eso es todo, caramba! Sácala, 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 papu Aquí sí debe de haber uno Porque si no hay ¡Qué pinche decepción! ¡Claro! ¡Claro que está aquí! ¡Uh! Pinche capitán ¡Chingada madre! Ya salió todo Mira Tres hermanos unidos Tres unicornios juntos Viajando al sol Del medio de hablarán Los tres canales Tienen que unir Sus papelitos Y así revelará La locación Del tesoro ¡Qué pinche! ¿Cómo se llama? ¿Dónde estás, biche? ¡Juanito! ¿Qué pasó, amigo de Juanito? ¿No te vas a ir conmigo, carnal? ¡Rayos! ¡Ah, sí! ¡Cómo no! ¡Rayos! ¡Milú! Aguántame, carnal Ahorita viajo con Juanito ¡Hijos de hermanos! ¡No, no, 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 no! ¡Qué pinches los quitos! ¡Es un milagro! ¡Ah, cuál me dice esa madre! Reconozco el sonido de ese órgano ¿Ah, sí? Yo no Estaré acercándome ¿A qué? ¡Ay, hijo de esa madre! ¡Ja, ja, ja! Sí, hay un chingo Y aquí pongo una bomba En Legend of Zelda Y vámonos Estamos del otro lado ¿Bajamos? ¿O subimos? A ver Galleta, Juanito Aguanta, aguanta, Juanito A ver, les voy a meter a uno a ustedes No tiene hasta la madre Eso A ver ¡Ay, hijo de ese madre! Aléjense, aléjense Mira, ahí sí era una bomba así ¡Ay, cabrón! La vente No, raíz Creo que así estaba A ver, así, a ver ¡Ay, madre! ¡No, mira! ¿A dónde carajos es? Es que si salto Se me cae, ¿no? Sí, sí, se me cae A ver A ver, ahí va Ahí va Casi mis cálculos son correctos ¡Ahí caerá! Ah, es para acá yo creo A ver, vamos a ver Sí, mira Sí, 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 sí Rayos Me quise ver muy hábil Desde el principio ¿Y ahora? Más abajo Un poquito para abajo Para abajo ¡Ay, madre! Ahí está No puede andar lejos Sí, sí se escucha bien, cabrón ¡Ah, la madre! Otra vez ¿No me traje ni una botellita? ¡Ay, hijo de esa madre! ¡Vámonos a chingar, hermano! ¡Me muero de hambre! Eso es todo ¡Lo que daría por un plato de cuscús! ¡Atrás de ti! ¡Ay, no, 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 no! ¡Corre! ¡Corre! ¡Ay, hijo de su madre! ¡Estás loco, hijo! ¡Estás loco, cabrón! ¡Hijo de su madre! ¡Sube, Juanito, sube! ¡Sube, Juanito, sube! ¡Eso! Este carnal está pinche maníaco ¡Demente! ¡Ya llegamos! ¡Ese carnal ya estaba bien desesperado! ¡Gracias a Dios que estás sano y salvo! Sí, 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 exactamente ¡Va a irse a cantar, señora! ¡Córrele! ¡No se preocupe, aquí estaremos, señora Para que nos eche otro pinche concierto de siete horas ¡Has sido una pesadilla! ¡Salgamos de aquí! ¡Muy, yo me enfrenté a los terroristas! ¡Tengo los tres pergaminos, capitán! ¡Oh, por Dios! ¡Rayos y centellas! Tenemos los tres, carnal Eso significa que se viene el billuje Se vienen el oro, los lingotes Se vienen los borlacos, los doblones Todo lo que sea dinero, mis amigos ¡Vámonos, vámonos! ¿Quién era ese carnal? Pero estaba rifando ¡Venga, Haddock! ¡Ah, pobrecito! ¡Ah, pobrecito buen día! No sé qué era ¡Ay, cómo festejan! ¡Ah, güey! ¿Dónde está el pinche Haddock? ¡Oh, por Dios! ¡Ah, aquí estás! ¡Otra vez! ¡Me tengo que rifar contra ti! A ver ¿No muera? ¡A ver, hijos de su madre! ¡Sí, vámonos, vámonos! ¡Ah, p*** de velocidad! ¡A ver si a ti, a luz! ¡Vamos a ir así! ¡Ups! ¡Va, p*** de fina por arriba! ¡Punta fuego! ¡Punta fuego! ¡Eso! ¡Órale, hijo de su madre! ¡Aaah! ¡Pío! ¡Y abajo! ¡Ay, güey! ¿Tenía que hacer algo? ¡Jejeje! ¡Yo me mozé! ¡Yo solté el control! ¡Me valió mal! ¡Eso, eso! ¡Ahí está! ¡Abajo! ¡Tómala, carnal! ¡Partido a la mitad del amigo, eh! ¡Ándale, carnal! ¿Cómo lo quedó muerto este carnal rebanado en pinches cachitos? Es que soy bueno con ellos ¡Vale! ¡Alejense! ¿Quién más? ¿Quién más quiere un pedazo de esto? ¡Oh! ¡Verdad qué pinche habilidad! Ni d'Artagnan sus buenos tiempos ¿Quién más? ¿Quién más, perros? ¿Quién más? ¡Acerquense! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Como anime japonés, carajo! Vamos hasta arriba ¡Eso! ¡Eso! ¡Sáltame, amigo, salta! ¡Eso! ¡Estas aventuras de piratas tan chingonas, eh! ¿Quién más, quién más, perros? ¡Es que estos carnalos no se la esperan! ¡Que tenga esta velocidad! ¿Quién más? ¡Ah, tú se ve que eres el locochón del grupo A! ¡Eso, madre! ¡A ver, carnal! ¡Eso! ¡Eso, madre! ¡Eso! ¡Los que quieran, carnal! ¡Los que sean! ¡Solamente llegan muy organizados, eh! Porque aquí si nos organizamos, matamos a todos ¡Tu plasma, mi amigo! ¡Ya lo escuchaste, enterrado! ¡Este güey se cayó! ¡Aprovecha, aprovecha! ¡Aprovecha el bug! ¡Aprovecha el bug! ¡Mucha habilidad! ¡Solte cuatrocientos setenta y siete! ¡Eh! ¡Espadazos! ¡Me agarraste la pendeja, madre! ¡Ya! ¡Ya no, ya no! ¡Oh! ¡Chingao! ¡No, güey! ¡Ya! ¡Te van a matar, pendejo! ¡Chingao! ¡Contigo! ¡Ya! ¡Él es el malo! ¡Él es el malo! ¿Qué te importa? ¡Venga, Rakam! ¿Quién lo aventó un cañón? ¿Quién lo aventó un cañón? ¡Ajá! ¡Vale, mis amigos! Aquí estamos preparados para... ¡Ah! ¡La madre! ¡Sacaron al... al pequeñín, ¿no? Al pequeño... pepito. ¡Oh, no! ¡Ay, joder! ¡Ay, joder! ¡Estás loco! 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 ¡NANI! ¡Ah! ¡Vito bien! ¡Ándate! ¡Raté! ¡Un p***! ¡Ganchero hacia atrás! ¡No es mal problema! ¡Muy, por favor, pero! ¡Ya, por favor! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Muy, por favor! ¡Ojo, por favor! ¡Papapapapapapau! ¡Veinticinco! ¡Órale, camaradazos! ¡25 espadazos, carnal! ¡Nunca viste sobrevenir! ¡Rayos! ¿Está huyendo Haddock? ¿Acaso está huyendo el amigo? ¿Qué estás buscando, carnal? ¡Oh, por Dios! Es un chingo de alcohol. O te vas a poner pedísimo, carnal, o, muy probable, que lo uses para explotar todo. ¡Ah, no, no! Es este... Pólvora, yo pensé que era alcohol. Bueno, no estaba de más echarte así un piché, un alibus, ¿no? Antes de irse. ¡Oh, por Dios! ¡No, Haddock! ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste, hijo? ¡Oh, chacalabia! Entonces ahí en chinga tuvo que haber apuntado las coordenadas, si no, ya se hubiera perdido. ¡Mira nada más! ¡Qué triste! ¡Qué feo! ¡Oh, por Dios! ¡No, no, no, no! ¡Pequeño! ¡No! ¡Ay, hijo! ¡Me muere tú! ¡Ay, hijo! ¡No, no, 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 no! ¡Me maté tú! ¡Ah, es rico! ¡Piata, eso es carnaval! ¡Andropeo! ¡Ahora sí lo maté! ¡Pinche pequeño Pepito! ¡Casi me muero! ¡Maldito sea, Haddock! ¡Maldito sea, Haddock! ¡Y maldito sean todos sus fusilánibas! ¡No vale más de... ¡Jamás escaparán de nosotros! ¡Los seguiremos hasta su maldita isla de Bretaña! ¡Y es tu perro sarroso inútil! ¡Ganamos, mi amigo! ¡Ganamos! Otra vez se me fumó el carnal, eh ¡Eh, capitán! ¡Espabile! Estaba otra vez en uno de sus alucines bien carnal Bien cabrones del carnal ¿Qué le dijo el pirata a su antepasado? Le dijo que le iba a robar todo Yo he hecho eso de su madre el carnal ¿Maldito Haddock? No, después Después Todavía otro, otro, otro carnal No, no, lo acaba de decir ¡Lo seguiremos! ¡Ah, claro! ¡Hasta su maldita isla de Bretaña! ¡Eso es! Allí es donde hay que buscar En Bretaña En Francia ¿Cómo dice? ¿Y dónde es eso? Pues de dónde venimos, güey Al norte de Francia ¿Se venían de Francia? Todavía tengo esa duda Una isla O una cueva Aquí ¡Oh, mi Dios! Diga, ¿está listo para seguir sus pasos, capitán? Simón, Simón, mi amigo Aquí estamos Así que su antepasado no era cobarde Después de todo Ese güey ya le devolvieron Así que no ¡Pongamos rumbo a Bretaña! ¡Eso es todo, caramba! Eso lo veremos en el siguiente capítulo De TurboFostón ¡Ah, cabrón! Tenemos que disparar ¡Nos vemos! Suscríbanse Denle like Todas esas onditas Y compartanlos con la bandita Para que puedan llegar A más gente Y más racita Nos vemos en el siguiente capítulo Que se está poniendo el vino Y vamos de retache ¡Estamos huyendo de todos! ¡Nos vemos! ¡Bye!